Y al final del túnel sí hubo luz para un artillero universitario en las listas del tri. Su nombre, Lalo Herrera, primer delantero felino que vestirá la playera verde desde que Jesús Oralde fuera seleccionado nacional de extracción Puma. Pienso que voy con toda la motivación, con todo el hambre de hacer las cosas bien y pienso que no sea la primera y última, sino que vengan muchas más y que sea una larga carrera. Pasaron ocho torneos en primera división para que Herrera llamara la atención de algún técnico nacional, porque en selecciones menores siempre se quedaba fuera de los llamados por una u otra cosa. De ir a alguna selección en categorías menores, alguna oportunidad se acercaron, pero no daba la edad por un año y bueno, qué mejor que ahorita se dé la oportunidad en selección mayor. Sus números no son impresionantes, 26 goles en ocho campañas, poco más de tres por torneo, pero al menos ya le alcanzaron para mostrarse y ahora dice a ver quién lo baja. Sin duda, como te digo, uno siempre se visualiza en cosas grandes, haciendo las cosas bien y esa es una de ellas en el futuro próximo. Me veo haciendo las cosas bien y más adelante pensar todavía en cosas más grandes. ¡Gracias!